No me dejes caer en la trampa, no me dejes caer en la trampa, no me dejes caer en la trampa, ya va que tengo aquí yo un, ok. ¿Cómo estás? Buen día caballero. ¿Cómo amanece hoy? Bueno, muy feliz, muy feliz, muy feliz de que estemos todos sanos. Amén, amén, eso es verdad, eso es verdad, tienes toda la razón. Es importante, la salud en este momento, bueno, en todos los momentos ha sido lo más importante. Sí, para aquellos que se están conectando ahorita ya del tema de Cristina Blé, retrocedan y vean la primera parte del programa y ahí tendrán toda la información sobre lo que pasó con Cristina Fernández. Porque es que me están preguntando, ¿qué pasó con Cristina? No, pero no le pasó nada, nada más le mostraron una pistola, de repente se la iba a vender. Mire, ¿usted me quiere comprar esto, Presidenta? Es que la gente los prejuzga, ¿eso se llama? ¿Ah? No, no, está bien. Cada quien le mostraron una pistola solamente. No le pasó nada en realidad, fue un susto, eso sí, fue un tremendo susto, porque uno con una pistola así, más siendo una expresidenta. O sea, estuvo complicado, ¿no? Fue duro, fue duro el momento para Cristina. Pero tú sabes que me recordó eso, de verdad, me recordó a los drones. ¿A qué? A los drones, al ataque de drones del señor Nicolás Maduro. Ya sé, ya sé. Ya me pareció así como, no sé, me pareció raro. Ya. O sea, le mostró la pistola, no disparó, no sé, nada, no pasó nada. Traño. Eh, ok. Sorprendido, sorprendido. No, 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 no. La gente me dice, la gente escribiéndome que, me gusta cuando pones a serio un trejido, él es el que me pone a mí el trejido todo el tiempo. Yo no, yo no te pregunté nada de eso. Yo estoy comentando. Tú siempre me pones el trejido, señor Noeli. ¿Ah? Tú siempre me pones el trejido. Yo hablé del tema. Víctor, mira, ¿qué ha pasado esta semana? Piqué se molestó ayer. Estaba bravo. Viste eso, ¿no? Estaba muy molesto. Hace una semana de comunicados. Sí. Porque dijo que se habían metido con su vida privada. Sí, amigo. Lanzó, aparte del comunicado, pues lanzó, digamos, como que, no sé, un ultimátum. Es que puede hacer eso. Es inevitable que la gente no hable de su vida privada. Bueno, eso es como cuando a Piqué le está pasando algo bien particular y es que él, estaba casado con una, con una superestrella pop. Y cuando tú te casas con una superestrella pop y le montas los cuernos con otra persona, una chica mucho más joven, eso despierta un montón de suspicacias, despierta que la gente quiere saber a dónde va, ahora quieren ver las fotografías de ella. Y ahí, bueno, lo que tiene Piqué en estos momentos es un reality show de marca mayor. Yo creo que es el reality show más entretenido. Tú has escuchado a alguien hablando en los últimos días de las Kardashian. Alguien te ha preguntado, mira, ¿qué te parece, Kim? ¿Qué opinas tú de las Kardashian? No, ¿verdad? Las Kardashian están desdibujadas por Shakira Piqué y Clara Chia. Esta niña a quien ya, con quien ya Piqué venía saliendo desde hace mucho tiempo, no teníamos pauta a hablar de esto, pero, pero al parecer mucho más tiempo, mucho más que el que todos imaginamos. Recuerden que todo esto se descubre porque Piqué, bueno, ya Shakira sabía que le habían, varias veces le habían traicionado en el 2016, dice un Jordi Martí, dice que le había traicionado en el 2016 y que le va a hacer llegar todos los documentos, fotografías, es un paparazzi español y le va a hacer llegar todos los documentos y fotografías que indican que mucho antes, el 4 de junio, ya estaba traicionada por Piqué, quien solía acudir a este club llamado La Traviesa y, bueno, se encontraba con La Traviesa Clara. El Traviesa Piqué, bueno, pero lo cierto del caso, Víctor, es que introduce o emite estos comunicados para que lo dejen en paz, no lo van a dejar en paz. Por lo que estaba diciendo, papi, o sea, entiéndelo. Tú eres uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo y estabas casado con Shakira. Nada más y nada menos, exactamente. La mujer de las caderas prominentes y... No, y que olvídate, yo entiendo porque él dice que, bueno, que le preocupa que sus hijos, la vida privada, yo lo entiendo, que hijos pequeños, pero hermanito, ahí usted tiene que cuidarse, ¿no? Digo yo, eso es lo que tiene que, o sea, cuidar que es inevitable que a donde tú estés, estén las cámaras por allí. Pero bueno, él es un personaje público y eso es inevitable. Claro, o sea, ahora tienes que enfrentar parte de lo que... Él pudo haberlo hecho de otra manera. Ahora, no han hablado los detectives, que Shakira le puso... Se dice que durante 17 días, mientras ella se iba a grabar a Estados Unidos unas canciones, un tema, un disco, no sé qué era lo que estaba grabando. Entonces, en esos 17 días ella le dijo, tómate un tiempo. Ella lo había, sabiendo que él la traicionaba, sabiéndolo, sabiendo que él la trataba de tocar, ella lo trataba de tocar, de abrazar, bueno, hay muchos videos de eso, y él le sacaba la mano, la empujaba, le decía que no. Sabiendo que ya se estaba perdido, ella le dijo, vamos a terapia. Y él le dijo que no. Cuando él le dice que no va a terapia, ella contrata a los detectives, y ahora falta que los detectives cuenten, pero según, según la información que tienen los detectives, va a ser mortal, o sea, yo creo que los abogados de Piqué lo que se están es preparando, bueno, y también están tratando de detener a los paparazzis y a la prensa española, que, wow, tiene esos programas llenos de Piqué y de Clara, Clara Chía. Clara Chía Martí. Así que, Piqué, usted se metió en ese lío solito, usted nadie lo mandó a meterse en eso, y un mensaje para Piqué, tus hijos no tienen nada que ver ahí en realidad. Es una responsabilidad tuya y enfréntala. Ve cómo lo vas a manejar, pero ahí no se vale. No, me puse bravo, muy bravo en ese comunicado, porque eso le da igual a la gente. Y a los paparazzis le da, bueno, se van a poner peor, te van a perseguir mucho más. Así que prepárate, porque lo que viene es fuerte y todavía no han llegado ni al juicio. Se dice que hay un avión de 20 millones de dólares, un Learjet que se había comprado para poder, tú sabes, ¿no?, entre, para poder coordinar agendas con los chajos y la agenda mundial de Shakira, más la agenda mundial de él, prácticamente, europea. Y que se había estado en controversia en el tema, o sea, eso va a dar muchísima tela que cortar. Vamos a pasar de inmediato, querido Sergio, a menos que tenga otro comentario con respecto a Piqué. No, no, tenía otro comentario con respecto a Piqué, tenía otro comentario con respecto a otro tema, pero si quieres tú pasar a otro tema, el que tú quieras, pues por supuesto, bienvenido, hermano. No, bueno, vamos, el maestro, por favor, guíame. No, 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 porque quería hablar, preguntarte, a ver qué sabes, qué sabes de, fue suspendido el concierto de Juárez en Venezuela. Juan Esteban Aristizabal, tú sabes que yo tuve la oportunidad maravillosa de entregarle el disco de oro a Juanes en el CCCT. El primer disco de oro de Juanes, de Juan Esteban Aristizabal, el cantante de Equimosis, fue una de las primeras personas de entrevistarla en Radio Venezuela, y además a quien estaba animando un evento Winter Colegial de Gaitas bien grande que estaba haciendo la gente en aquel momento, la gente de Soli Show en el CCCT. Y en ese evento el artista invitado fue a Juanes, le entregamos el disco de oro, primer disco de oro de Juanes en Venezuela. Venezuela fue el mercado más importante para la carrera de Juanes, queridos amigos que lo ven en el mundo, haciendo conciertos. Bueno, resulta que después de Colombia, Venezuela fue el país que le abrió las puertas y donde él fue súper agradecido. Y siempre la reacción, cuando tú le dices que eres de Venezuela a Juanes, es una reacción muy amable, como la de muchísimos cantantes, como la de Willy Colón, como la de Héctor Laó, como la de Andy Montañez, como la de Gilberto Santa Rosa. A Juanes le pasó lo mismo. Entonces, Juanes tiene una gran conexión con Venezuela, y con el público venezolano, con la familia venezolana. Se suspende, evidentemente, por las amenazas de Diosdado Cabello, que cada día decía cosas peores. O sea, en algún momento dijo, si me lo encuentro de frente, le doy. Y todo el mundo sabe que Diosdado Cabello puede recibirlo en el aeropuerto cuando quiera, si le da la gana. Porque tú sabes que eso es una comarca donde hay muchas personas que hacen lo que le da la gana cuando quiera. Entonces, esas amenazas hicieron que la gente de Aguacate Productions, o AGTE Live, suspendieran el concierto de Juanes en Venezuela. Juanes debe estar bien triste, porque Juanes quiere muchísimo al público venezolano. Pero ese concierto iba a ser bien polémico, porque Juanes, acuérdate que Juanes es un artista, es rockero, un artista un poco hippie también. Y dice, mire esa, ¿sabes? Juanes no iba a ser concierto. Y Juanes fue muy crítico. Juanes fue muy crítico a nivel político. Entonces, incluso, ya que tú comentas acerca de esa experiencia que tuviste con Juanes, la última que yo tuve con Juanes fue durante aquel concierto famoso en Cúcuta. ¿Recuerdas? Claro. Yo estaba detrás de los camerinos, y en eso me está llegando Juanes, y yo le, pues, lo agarro, digamos, le tomo una pequeña declaración, y Juanes me habló justamente del tema político. O sea, él inmediatamente no dudó en expresar su repudio a lo que pasaba, sobre todo en Venezuela, para ese momento. Claro, fue muy crítico. Por eso también hubo muchos comentarios que decían, bueno, Juanes, si fuiste tan crítico con lo que ocurría en Venezuela, ¿por qué ahora vas a ir a Venezuela? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El hecho de que, bueno, que si hablabas antes así, porque ahora sí vas a ir a Venezuela, cuando incluso llegaste a decir que no ibas a ir hasta que las cosas no fueran distintas en el país. Pero bueno, esto inmediatamente llegó al tema político, y acabó como ya vimos que fue suspendido dicho concierto. Dos cosas importantes, ya que lo trae. Una, ¿ustedes no creen que es importante que las personas que viajen a hacer conciertos a Venezuela? Ya que no se va a detener eso. Eso no se va a detener porque un comediante, un político, ni un artista, diga, de los que viven fuera de Venezuela, o vivimos fuera de Venezuela, eso se hace con el dinero en autotráfico, eso se hace con el dinero y tal, señalando, ¿no? Señalando, señalando. O sea, los venezolanos, yo te voy a dar mi opinión personal ahora, en este momento, dos cosas. La primera, no se va a detener. Entonces, ¿cómo no se va a detener? Señores, los venezolanos, la gente que se quedó dentro de Venezuela, ellos, si ellos toman la decisión de ir a conciertos, van a los conciertos y punto. Es decir, nosotros no podemos poner, no es de Los Ángeles ni de Miami, tú, venezolano, que vas a los conciertos, eres malo, y por tu culpa no te vas a dar mal. No, 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 no estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por... No, yo sé. Ojo, esto no tiene nada que ver con Sergio Noeli, esto tiene que ver... No, pero igual, yo te entiendo. Con las personas que hablan en las redes sociales y son líderes de nuestra comunidad. Sí, sí. Entonces, te lo vas a señalar a los venezolanos que están dentro. Déjense de eso. Yo me acuerdo una vez, no voy a decir el actor que vino a Los Ángeles hace muy poco, no lo voy a decir, que le decía a la gente desde Miami, desde Miami, no Miami, sino Miami, desde Miami, le decía a la gente, salgan, salgan a la calle, hay que tumbarlo. Y yo escribí una vez, arroba ese actor, a quien admiré mucho, un animador de televisión, muy importante. Ahora sí nos fregamos con los libertadores de Brickle. No te conviertes en un libertador de Brickle. No te conviertes en un libertador de Brickle. Simplemente, ¿quieres tumbar el régimen? Haga algo y tumba el régimen, pero no critiques a la gente que está dentro de Venezuela. Punto uno. Los señores quieren ir para el concierto de Huizzi y Andel, que vayan a su concierto de Huizzi y Andel y disfruten, ¿por qué se quedaron allá adentro, calándose ese calamar? ¿O es que acaso es muy divertido estar dentro de Venezuela? Ahora, porque ahora sí hay harina en pan bien cara, perdón, ahora sí hay algunas medicinas o bastante medicina y hay comida. Se consiguen buenos productos. Se consiguen bien caras y se ha dolarizado todo bien caro y le acaban de lanzar una devaluación impresionante al Bolívar, que no un aumento del dólar, sino una disminución terrible y devaluación del Bolívar. ¿Usted cree que es muy...? Estoy hablando con las personas críticas, libertadores de BRIC. ¿Usted cree que es muy rico estar ahí dentro de Venezuela calándose eso? Entonces, es la criticadera. Si quiere libertar a Venezuela, liberar a Venezuela, yo en algún momento también lo hice. Yo dije, hay que hacer algo, vamos a salir por todo el país, ¿verdad? para animar eventos políticos porque esto tiene que caer y eso era con Chávez vivo y luego con Maduro, diciéndole a la gente, ustedes no se pueden prestar para esto, yo no creo que ustedes se van a prestar para esto. Y eso era desde Barina, Barquisimeto, Zulia, ¿entienden? Entonces, en mi momento, yo sí lo hice, pero yo conozco un poco de libertadores de BRIC que nunca hicieron eso y quizás si votarían por Maduro también. Entonces, ahora están desde afuera señalando ese punto uno y punto dos. Les voy a decir lo siguiente, a mí sí me hubiese encantado ver a Juánez en Venezuela y dar su mensaje dentro de Venezuela. ¿Por qué lo van a criticar? Porque va desde afuera, desde BRIC, ¿por qué? No, dejen la criticadera, dejen lo que vaya y evalúen cuando él terminó el concierto qué sucedió. Yo no creo que Juánez ni Willy Colón vayan a Venezuela y se queden bien calladitos en el concierto y de repente la gente también necesita eso. Ustedes no lo saben, ustedes no saben por dónde se enciende la llama, por dónde se enciende la hoguera. Entonces, no es un consejo porque los libertadores de BRIC no necesitan consejo. No, no, ellos son superhéroes, superestrellas, supertodos, son increíbles. Entonces, ¿ustedes qué hacen eso? Entonces yo les digo esto, dejen la criticadera y la chismeadera con respecto a los venezolanos que están dentro del país, dejen esa gente tranquila que están allá sobreviviendo como muchos estamos sobreviviendo en el resto de las ciudades de Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, la gente pasando trabajo, todos los que emigran, o no todos, la gran mayoría. Porque usted ve a Sergio Novelli y usted no ve a ahí un tipo pasando trabajo, usted ve a un galán ahí, un tipo parece que hubiera actuado en la última película de Alejandro González Iñárritu, porque es un tremendo actor y un tremendo trabajador. No todo el mundo está pasando trabajo, pero hay mucha gente pasando trabajo fuera y dentro. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir con respecto a el conflicto bajo. Dígame, dígame, dígame. Está muy bien, o sea, que es tu punto de vista y lo respeto absolutamente. Comparto mucho de los criterios que acabas de expresar, Víctor. Efectivamente, o sea, yo no soy quien, estando donde quiera que esté para criticar a quien esté allá y si tiene el dinero para comprar su entrada a ver a quien quiera ver, pues que lo haga. Al final, yo creo que también todos merecemos un tiempo de esparcimiento y los artistas también tienen la oportunidad de presentarse y de exhibir su talento, ¿no? O sea, donde quiera que sea, sea cual sea el escenario, ¿no? Es así. Entonces, bueno, abrazo, mi abrazo y mi cariño para todas las personas que están en Venezuela en este momento y, bueno, mucha suerte, mucha suerte y se acerca al final del año y el final del año es muy triste para todos quienes estamos lejos de nuestro, lejos de Venezuela y también es muy triste para los que están dentro de Venezuela y tienen a su gente lejos. Así que se acerca un momento, o sea, una época difícil para la mayoría de los venezolanos. Así que tenemos que hacer que esa época sea un poco más llevadera y menos dura. Sí. Entonces, pasemos al otro tema, querido Ceri. Vamos a ir concluyendo, pues, Víctor. Te doy cinco minutos para que me hables de... Eugenio Derbez. Cuéntame, ¿qué pasó con Eugenio, hermano? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Eugenio Derbez? O sea, tuvo un accidente de vehículo, no sé, tuvo un accidente en su casa, ¿qué se sabe? Necesitaríamos una bola mágica para saber qué le ocurrió a don Eugenio Derbez, uno de los... es comediante latino, mexicano, latino, hispano, uno de los más importantes del planeta y uno de los más famosos del planeta. Entonces, su esposa, que es una actriz, cantante, artista, hace un comunicado donde tú entiendes que el tipo está muy mal, está... bueno, se va a someter a una cirugía compleja que su periodo de recuperación va a ser muy largo, pero es un comediante que se la pasa burlándose en su reality show que hicieron de viaje con los Derbez hasta del divorcio de la hija, de Aileen. ¿Saben? Él se burla de todo y le saca un chiste a todo y todo lo quiere convertir en un proyecto audiovisual, entonces, ¿por qué no explican, por favor, por el amor de Dios, queridos amigos, familiares de las estrellas de Hollywood y Eugenio Garbés Eula, ¿cuál fue el tipo de accidente? O sea, hasta ahora no se sabe, no se sabe qué ocurrió. No, sí se sabe, se sabe porque José Eduardo, que es el hijo menor, dijo en un programa donde lo obligaron a hablar prácticamente, porque pareciera que Alessandra Rosaldo, que es la esposa, como que ella centraliza la información, entonces hace un comunicado en el que no se entiende qué le pasó a Alonso, pero se podría morir, pero su, puso una frase, solamente una frase, pero su salud no corre peligro con la operación que va a ser complicada y larga, terrible, y que él va a necesitar muchísimo tiempo de recuperación, entonces ella lo maneja con un drama increíble, José Eduardo explica, no, él estaba con Valir en Atlanta, parece que estaban haciendo una actividad de realidad virtual, se cayó y se fracturó el hombro en 11 partes, eso es lo que dice José Eduardo. Pero es que claro, lo entiendo, efectivamente, una, o sea, una caída a un hombro, claro, requiere de una intervención quirúrgica que va a tardar tiempo en recuperar, es verdad. Claro, claro, pero si no lo dices, entonces, entonces, ¿qué pasa? Porque tú vives en México, perdón, bueno, tú vives en Los Ángeles, pero tú eres mexicana, ¿verdad? Tú sabes cómo son los medios que quieren toda la información acerca de ustedes, hace dos semanas estaban diciendo que Eugenio Arbés está traicionando a Alessandro Rosaldo como una muchacha de 19 años que no, hace dos semanas, hace dos semanas, hace semanas desde el reality show, una animadora de televisión le dijo, ustedes deberían divorciarse porque este reality show es puro regaño de Alessandra contra Eugenio, lo tiene sometido, no lo deja hablar, todo es reclamarle, entonces parece que ellos han admitido, que además tienen muchos años juntos, tienen una bebé, una hija, ya es grande, ya no es bebé, han admitido que han tenido varias crisis, parece que estuviera pasando por una, entonces, el comunicado, les voy a decir esto, el comunicado, dejaba verlo, si bien, usted lee el comunicado, ahí no dice qué tipo, si fue un accidente de tránsito, o si fue un accidente de qué tipo, eso puede haber sido que él se lanzó de un segundo piso a un edificio, y se fracturó el hombro, de un primer piso por lo menos, se fracturó el hombro, luego pone un segundo comunicado, publica un segundo comunicado, y muestra las manitos de los dos, claro, pero otra vez con el drama ahí dentro, las manos de los dos, sabemos que él se siente muy mal, todos estamos muy tristes por él, somos fanáticos, lo queremos, ¿sabes? Pero, oye, un poquito más de información que relaje todo eso, porque si no la gente no puede pensar un intento de suicidio, cualquier cosa, cualquier cosa, entonces, qué críticas le hemos hecho en este canal tan importante a las estrellas de Hollywood siempre, que pareciera que las compañías de relaciones públicas que ellos contratan, no hacen el trabajo, o que su ego no les permite ser supervisados por una empresa de relaciones públicas, ese comunicado para decir, mira, no, debería sacarlo así porque la gente va a decir, esto es tía, esto es anteo, y no, apenas lo vimos, y qué le pasó a él, aquí no dice nada, solamente dice que fue un accidente grave, pero baja de qué, ¿cómo fue? No, miren, fue un accidente mientras estaba en una actividad de realidad virtual y ahí tú le pones todo el drama que quieras, entonces, de verdad, algo está pasando ahí, algo está pasando ahí dentro de ese núcleo extraño que nos deja ver lo que no debería verse, si hubieras dado más información, un poquito de más información, qué tipo de accidente tuvo, hubiera sido distinto, entonces, de paso al tipo lo vamos a operar en Atlanta, se lo traen a Los Ángeles, bueno, Los Ángeles tiene un súper amigo que trabaja en un hospital muy importante que seguramente, segurísimo, ese doctor fue el que coordinó esa operación de traérselo a Los Ángeles, pero yo me pregunto, entonces, las manos de Eugenio Barbés en la fotografía significa que le estaban haciendo una cirugía reconstructiva en la cara porque el golpe fue, ¿sabes? Fue de una distancia muy alta, o sea, ¿qué más hay ahí atrás? ¿por qué no dan más información? Todo muy raro, todo muy gris, todo muy extraño, y unas personas que hacen reality show, no entiendo nada porque si hace reality show entonces tienes que ser más abierta en tu comunicación, entonces, bueno, bien preocupante la forma en la que se ha manejado el tema con Eugenio Barbés porque lo que hacen ahí no es crear, ellos no crean, ¿cómo te digo, Sergio? Interés, ¿sabes? No aumentan el interés, no mejoren la marca Eugenio Barbés, sino que generan como un montón de chismes, de inconformidad de parte de los medios y de gente que quiere saber qué le pasó a este grandísimo artista mexicano. Bueno, doctorísimo, debo concluir en la mañana de hoy, le agradezco en cada uno de sus comentarios por haberme permitido escucharlo en esta mañana, usted siempre con sus comentarios tan suspicaces a la hora de expresarse con las noticias del mundo del espectáculo, gracias, señor Víctor. Gracias. Quiero aclarar para despedirme, Sergio Noveli y este canal no avala lo dicho por Víctor X este viernes. Quiero decir, soy absolutamente responsable de lo dicho. No, pero por el amor de Dios. No, pero lo digo para aclarar, que Sergio no vaya a creer que nos pusimos de acuerdo y dijimos, yo voy a decir tal cosa, nunca lo hacemos así, por eso sería por esa cabeza sorpresa. pero si eso es lo sabroso de esto justamente, Víctor, no, por favor, por favor, imagínate, más bien gracias, más bien gracias por todo esto, además que Víctor siempre está enterado de todo lo que pasa en este mundo del espectáculo y lo hace además de una manera pues muy, muy seria, ¿no? Tampoco, él es el sabor de broma, pero es un tipo serio a la vez. Un poquito serio. No se pierdan Me Time en Netflix, en Netflix, película número uno de Netflix, Me Time, tienen un latino ahí, Luis Gerardo, Luis Gerardo Méndez, está protagonizando la película con, siempre se me olvida el nombre de Kevin Hart y con, ay, Kevin Hart que se llama Me Time Me Time Mark Wahlberg, Mark Wahlberg hace un papelazo de rumbero, Kevin Hart hace un papelazo de papá de una familia que se queda con los niños y él es el que lo lleva al colegio y tal, la mamá trabaja y Luis Gerardo Méndez hace un papel que lo va a sorprender, le va a encantar, artista mexicano, latinoamericano, increíble, no se la pierdan, Me Time este fin de semana y el próximo viernes hablamos de qué les pareció. Ok, déjame ver cómo se llama ya me dijiste, Me Time. Me Time, Me Time. Me Time, ok, bueno, vamos a estar pendiente de Me Time, o sea, como mi tiempo, algo así. Sí, Luis Gerardo Méndez, exactamente, Luis Gerardo Méndez fue conocido por la serie Club de Cuervos y fue conocido en principio, lo actuó con Jennifer Aniston. Es una comedia, se llama. Es una comedia, es una super comedia. Me Time. Les va a encantar. Ok, y está en Netflix, por lo que estoy viendo. Así es. Ok. Bendiciones. Bueno, gracias por la recomendación, hermanito. Yo estoy viendo la nueva de House of the Dragon. Oh my God. Va poquito a poco. Fuerte abrazo. Feliz weekend, brother. Gracias. Felicidades, igual. ¿Te quedas en tu live personal? No, 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 no. Hasta el próximo lunes, hasta el próximo lunes. Vas a descansar. Ok, dale pues. Chao, hermano, gracias.